Grupo Leal Era como una diosa y yo tampoco sabía que se puede esperar y ahí que se conforma con lo que le da Y una medallita con el signo de libra y yo queriendo que ella se fijara en mí pues se la regalé Se reviene en su pecho, le dije sin derecho, creo que se fue enojada, no me dijo nada, creo que la regué Era de signolía, la que yo quise ayer, era de signolía, el único que sé Y sin pa' que la mujer era la amiga, dígale a mí que ayer yo me quedé llorando Pues que en la basura la medalla me iré Estoy arrepentido de haberla convertido porque le dio un regalo que aunque no lo quiera La fantasía es, mi sueño es girarlo, se va a marchar en su pecho Y el pie ya está deshecho y entre más me acuerde más me va a doler Era de signolía, la que yo quise ayer, era de signolía, el único que sé Y sin pa' que la mujer era la vida, dígale a mí que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura la medalla me iré Pues entre la basura la medalla me iré ¿Se va? ¿Se va?